Un accidente automovilístico entre un tráiler que transportaba papel higiénico y un auto compacto provocó una pelea campal en la zona norte de Morelia, Michoacán. Tras chocar con un automóvil, la unidad pesada se impactó contra una casa a la cual le derribó la pared de la cocina. También se llevó un poste de luz y un árbol. El chofer resultó con lesiones leves, por lo cual algunas personas que lo ayudaron se pelearon en pleno libramiento con quienes querían llevarse la mercancía de la caja del tráiler. Un accidente con dos vehículos involucrados, un tráiler con doble semirremolque, el cual está volcado uno de los remolques y el tractocamión, y me dieron una de las casas. Los bomberos fueron los primeros en llegar al lugar, sin embargo, por la pelea no pudieron retirar el vehículo de carga hasta que llegó la policía. Solo pudieron revisar al conductor, quien después se dio a la fuga. De los rijosos tampoco se supo nada. El conductor del tráiler estaba lesionado, pero no lo encontramos en ese momento. Los dos ocupantes del automóvil compacto también resultaron con lesiones leves. Gracias. Gracias. Gracias.